Bienvenida desde el local del Frente de Todos, a todos y a todas, los hoy presentes a los medios de comunicación y bueno, simplemente nosotros queríamos comunicar qué es el Frente de Todos, qué representa en Argentina y qué tiene como objetivo principal, ¿no es cierto? Bueno, el Frente de Todos es un espacio político que nuclea varias corrientes políticas referentes en virtud, que estamos trabajando en un cierto momento, de la candidatura de Fernández Fernández. Si ustedes preguntan por qué nosotros trabajamos para Fernández y por qué no estamos en este espacio es claramente por la situación en la que está en nuestro país al día de hoy, después de tres años y medio, casi cuatro, del gobierno de Macri en donde estamos en un gobierno que el propio gobierno a través del Congreso ya tiene vigente una ley de emergencia alimentaria en donde ahora se amplió esa ley principalmente por la Cámara de Diputados, después pasará a Senadores y por qué vemos que se ha perdido trabajo, se han cerrado industrias, las pymes están cada vez peor, la gente no llega ni siquiera a mediados del mes y se han duplicado los planes sociales. En virtud de eso, me parece que la oposición tiene que ser efectiva, concreta, al igual que la militancia y tiene que plantearse acá que hay dos modelos de países, seguir posibles. Uno es con Alberto, que va a haber inclusión, que va a haber diversidad, que va a haber generación de puestos de trabajo, se va a encender la economía, se va a incentivar y se va a dar un mayor presupuesto de la educación pública, claro, la demostración la hizo el otro día, cuando fue a festejar el Día del Maestro al interior del país, descentralizando eso de la capital del país. Él se hizo presente junto a la CGT, la Unión Industrial Argentina, en Tucumán para homenajear a los maestros. Qué mejor que un candidato que entienda que la educación pública no es una desgracia o una mala suerte o el que caiga en la educación pública, sino que todo lo contrario, es una inversión de futuro, es una inversión en nuestro pueblo. Al frente de todo esto, tenemos como oposición a lo que es Cambiemos, el macrismo, que ha precarizado absolutamente todo lo que tenía nuestro país. Llegamos con Cristina a lanzar dos satélites, a recuperar la soberanía satelital, y con Mauricio Macri se alquilaron y se vendieron. Entonces, estamos también ante un Macri que bajó el presupuesto de educación pública, bajó el rango del Ministerio de Trabajo, Secretaría. Entonces, ante todo eso, es que estamos nosotros trabajando para que se termine el gobierno de Mauricio Macri y resurja una nueva mayoría que dé apertura a otros partidos políticos, a otros referentes. Dado que, ante el hambre, muchachos, tenemos que hacer efectiva la construcción política, que es la herramienta que nos saca de todo eso. Y, en virtud de eso, es que el Frente de Todos convoca ampliamente a cualquier referente y partido político, por más de que nosotros, bueno, hayamos estado hablando particularmente del PJ local, a participar en esto. A participar en esto porque nuestro país lo está requiriendo. La gente que vemos día a día lo está requiriendo. Aquella familia que perdió el trabajo, aquellos chicos que no cubren con sus necesidades básicas de tener las cuatro comidas diarias mínimamente por día, en un país generador de alimentos. Y en una ciudad, estamos hablando de una ciudad, donde la industria alimentaria es principal. Tenemos arcor, tenemos abulcor, Entonces, estamos en una cuenca lechera súper importante, agropecuaria. Y, sin embargo, vecinos, en esta zona también se ve la emergencia alimentaria. Aunque traten de opacarla, traten de borrarla del análisis que podamos tener públicamente todos, existe. Y tal es así, a demostración de eso, ahora se me viene a la mente, que hay un comedor comunitario en Arroyito. Y, paradójicamente, ese comedor comunitario viene siendo apoyado por el gobierno municipal. Cómplice, vamos a decir, o que apoya públicamente a lo que es Mauricio Macri a nivel nacional. Bueno, entonces, ¿dónde está la lógica? ¿Sí? Yo creo que cuando se discute de si nuestros compatriotas pueden acceder o no a los alimentos, ese debe ser el límite nuestro. No podemos permitir que nuestra Argentina haya 15 millones de pobres como los que está dejando Macri. A esta altura, ¿no? Quiero ver en diciembre. Un cuadro adquisitivo por el piso. Unas jubilaciones tremendamente arruinadas por el gobierno de Mauricio Macri, en donde el jubilado ya ni siquiera tiene los medicamentos gratuitos. ¿Sí? No llegan a fin de mes. El bolsón que le das de PAMI es cada vez más precario. ¿Sí? No llegan ni a una semana porque son ocho los alimentos que está dando PAMI. ¿Cuándo los da? Entonces, ante eso, es que el frente de todos se opone. ¿Sí? Se presenta como la antítesis de lo que es el macrismo y lo que puede llegar a ser Piense en cuatro años más, donde aún se vean más profundizadas sus políticas que tienden solamente a vaciar el país, a favorecer a unos pocos, ¿sí? Y seguir haciendo transferencias de recursos y de patrimonio, ¿sí? Al exterior a cuentas offshore. Porque es cierto es que de nosotros, de los integrantes del Frente de Todos, referentes políticos de primera línea, de ninguno de ellos, en ninguna parte del mundo, se encontró una sola cuenta offshore. ¿Sí? Sí de Mauricio Macri, sí de integrantes del gabinete de Mauricio Macri, ¿sí? Entonces, ante todo eso, queremos hacer nosotros la invitación a todo aquel vecino que quiera luchar contra esto y quiere un país mejor, con vísperas al progreso, a la inclusión, al trabajo, al encender la economía y la industria nacional tan, tan, tan perjudicada por las políticas de Mauricio Macri, que se sume a nuestro movimiento. Nosotros vamos a saber contenerlo y vamos a tratar de construir una pluralidad en donde todos sientan que tienen su espacio. Nada más. Gracias. Compañeros, el Frente de Todos también quiere despejar rumores que tuvieron en las redes sociales y también en la calle. El Frente de Todos está trabajando por la unidad del movimiento justicialista. El Frente de Todos va a apoyar un candidato justicialista que salga de la unidad del movimiento. Eso nada más. Estamos trabajando también por la construcción de un plenario departamental de dirigentes justicialistas de todo el departamento que se van a congregar aquí en Arroyito, en vista a la candidatura de Fernández. Cada uno con su realidad, cada uno con su boleta corta, boleta completa. Cada compañero sabe dónde va a construir. Pero lo importante es a Fernández Fernández. Ya tenemos confirmados más de 12 circuitos y cuando tengamos más detalles de cuándo va a ser el plenario, seguramente vamos a hablar a los medios y le vamos a informar dónde va a ser. Y de los referentes provinciales que asistieron. Y de los referentes provinciales. Ya tuvimos, la semana pasada vino un compañero de Juan José Solano que está con el partido de Alberto en Córdoba. Estuvimos hablando sobre la militancia en unidad para la candidatura de Fernández. Ustedes fueron testigos de que hubo tres intendentes de PJ aquí, como fue el intendente del Tío, la intendenta de la Francia y San Bartolo. Así que eso es lo que se está hablando también desde las bases justicialistas a nivel del departamento de San Juan. En donde el rol fundamental también lo está cumpliendo y está bregando por esta unidad, el caserio. A ver, acá el peronismo, si se discute el peronismo, es claro decir y terminante decir una cuestión. Uno no puede llamarse peronista y votar a Macri. Porque es la antítesis, es todo lo opuesto a lo que representa Macri. Macri no tiene justicia social, Macri no tiene equidad, Macri tiene hambre, tiene desocupación a niveles exorbitantes. Entonces, todo eso que tiene Macri es todo lo contrario al peronismo. Por tanto, el peronista tiene que votar a Fernández en octubre. Sí, más allá del peronismo, el peronismo es el trabajador. Exacto. El trabajador, o sea, estamos en una ciudad industrializada totalmente, llena de industria y estamos viendo como nuestros compañeros pierden derechos. O sea, ya han visto que no tienen más los beneficios que tenían antes en su puesto de trabajo, ya no es lo mismo llegar a un minuto tarde a tu laburo y estás señalando con el dedo, no hay más ministro de trabajo. El ministro de trabajo que hoy está no nos apoya, no apoya el trabajador. Entonces, lo que yo le pido a los trabajadores, como yo, como que soy un trabajador de la alimentación, todo el mundo me conoce y sabe que hace muchos años estoy, el otro día militando porque uno milita desde chico y anda. Entonces, le explicaba a mi compañero que yo en 16 años jamás tuve la incertidumbre de saber si voy a tener trabajo, no a fin de mes. No sé si mi laburo va a durar, va a llegar a fin de mes. Hoy no lo sé, hoy no lo sé. Lamentablemente estamos todos así y no sabemos qué va a pasar y eso se vive desde hace tres años y medio atrás adelante. Entonces, por eso yo le pido a los trabajadores de todos los ámbitos, por supuesto, de todos los ámbitos, que apoyen a nuestro movimiento, frente a todos, a Fernández y Fernández, que son los que nos van a volver a poner en la cima de esto. ¿Y para qué también los trabajadores de alimentación, sobre todo lo que ahora se está viendo en Arroyito, se jen de padecer esto de adelanto de vacaciones? Jamás, jamás en ese año se suspendió una línea, se suspendió un trabajador, jamás se dio adelanto de vacaciones. En ese año de trabajo que yo tengo, me lo podrían decir algunos otros, pero nunca pasó. Yo siempre cuando converso con la gente, les recuerdo una anécdota que le pasó a mi madre. Estas son claras políticas neoliberales. En los 90 sufrimos lo mismo. Yo me acuerdo a mi mamá, año 97, 98, volver llorando a mi casa porque trabajaba en la fábrica, las mujeres las hacían laburar de lunes a miércoles, porque no había trabajo, ella estaba poniendo los cerámicos del piso y ni siquiera podía hacer horas, imagínense, no podían laburar jueves y viernes, menos va a ser horas extras. Y eso pasó acá en Arroyito. Y la gente grande, los trabajadores de la fábrica, de más años, saben que esto pasó. No es lo mismo cualquier proyecto político en cuanto al trabajo y en cuanto a las posibilidades que tienen los trabajadores o su poder adquisitivo. Hay gobiernos que te dan derechos y gobiernos que te lo quitan. Y está muy claro que hoy nos conduce a la Argentina, nos han quitado derechos. Entonces nosotros vamos a luchar, vamos a luchar desde nuestra humilde militancia, en nuestro grupo, para la unidad, de todo el justicialismo también. Nosotros le abrimos la puerta a todos, justicialismo, raicalismo, todos están invitados a este proyecto, a este proyecto de país que va a cambiar a partir del 10, 11 de diciembre. Gracias. Todos unidos y volveremos. ¿Puede ser una consulta? Sí. Bueno, estamos en vivo para Rosita Online. No sé si la doctora o alguno de ustedes quieren explicarnos si es caprichoso o es, tiene algún motivo por el cual ustedes cuatro son los que están sentados en esta mesa y si representan a sectores diferentes o cómo es esta composición, digamos. Sí, mira, desde el frente de todos en realidad la referencia la hacemos por el grupo, por el trabajo y la militancia. Nosotros venimos de sectores distintos, por más de que unos vengan del PJ, hemos conmulgado con el kirchnerismo, yo vengo de años del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, el huevo de Unidad Ciudadana, le fuimos modificando el nombre, y bueno, Juan María del PJ, Maxi también, Milito fuerte activamente sobre el PJ, Emanuel Unidad Ciudadana también. Acá nosotros en realidad lo que queremos referenciar es el frente de todos, en virtud de lo cual te puedo decir, estamos y hablamos constantemente con los referentes a nivel provincial, tenemos contacto también con Buenos Aires, hemos estado presentes cuando vino a disertar Guillermo Chávez, que es del equipo de la Mesa Chica de Alberto, y que está a favor de todo esto que estamos proponiendo, y que nos bajan las líneas directrices, que tiene el movimiento a nivel nacional, en donde se está buscando la unidad. A ver, referentes, todavía no es momento de hacer una mención a referentes, en virtud de que todavía se está hablando mucho, con muchos sectores, para ver el tema de la representación política. En virtud de eso, seguimos siendo un espacio colectivo, por importar, y que estamos trabajando para Fernández Fernández, inicialmente. Y también para agregar, la iniciativa de los compañeros también referentes de frente, como José Lamaggi, como Carlos Dueña, Miguel Óbolo, Diego Domínguez, de decir, bueno, sea la juventud la que va al frente. ¿Por qué quiero el radicalismo? Sí, también. Y Mario Conozovis, entre los demás compañeros. Por eso los jóvenes son los que estamos hoy al frente. Maximiliano, recién hiciste hincapié en que van a apoyar a un candidato justicialista que salga de un consenso. Con lo cual puedo inferir que no van a ustedes a presentar un candidato como frente, sino que van a guardar una decisión de ¿hacemos por Córdoba? Sí. Estamos trabajando por la unidad y quien sea el candidato justicialista. El Frente de Todos los va a apoyar. Es decir, alguien de Hacemos por Córdoba. De los que estén en pugno. ¿Ustedes tuvieron en diálogo con la presidenta del partido? Estuvimos con los precandidatos de Aragán. Y a todos le hicimos saber que el Frente de Todos los va a apoyar, sea quien sea, el que sea elegido para ser candidato de Aragán. Entiendo que lo que aclaraste de un rumor está relacionado con otro rumor de que Hacemos por Córdoba podría apoyar a un candidato extrapartidario. ¿Sobre eso qué tienen para decir? ¿Ustedes apoyarían igual? No, nosotros creemos que eso lo tiene que hablar el partido. Nosotros somos el Frente que vamos a apoyar al partido. Pero eso son cosas que tiene que hablar el partido. Bien, pero si hubiese un candidato extrapartidario, no justicialista. El límite es Fernández-Fernández. Es decir, si el candidato o referente va a hacer apoyo público y trabajo público para la fórmula Fernández-Fernández son todos bien recibidos. Nosotros hemos estado hablando con el PJ y por eso que Maxi te comentó eso. Pero estamos abiertos a seguir dialogando. Nosotros lo que queremos es reconstruir un partido en donde vemos que, porque escuchamos a los militantes de ese partido, que están pidiendo más participación, que se haga más visible la presencia del partido. Y bueno, nosotros estamos para eso, para acoger a los compañeros, darles el espacio, darles la participación. Todas esas cuestiones. Nosotros somos el Frente de todos. Como Frente de todos, ¿qué le exigirían o qué le pedirían como prioridades a un candidato de Arroyito? Que lleve adelante las banderas del justicialismo. La justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Y que trate de hacer un proyecto que contenga, ¿sí? Porque estamos... Yo no sé si... Se han tomado el tiempo de analizar lo que es la emergencia alimentaria que está siendo visible en nuestro país, declarada, ya y no la ley vigente, como lo decía anteriormente, en el gobierno de Mauricio Macri, de emergencia alimentaria. Y quiero que ese candidato que surja, sea un candidato que observe esas cuestiones. Que trate de incentivar a nivel local la apertura de otras manos, fuentes de trabajo, ¿sí? Que no sea como hizo Mauricio Macri en aumentar los planes sociales, sino en generar fuentes de trabajo para darle dignidad a esa gente. Acá todos queremos que los argentinos sean dignos y lo que dignifica es el trabajo. Entonces, nuestro candidato va a tener que trabajar, ¿sí? Y tener una buena relación con provincia y nación para tratar de bajarle a la resistencia esas herramientas, ¿sí? La generación de nuevos puestos de trabajo. Digo, más allá del contacto que ustedes han tenido con los precandidatos de justicialismo, ¿han tenido algún contacto directo con, hacemos por Córdoba, me refiero del gobierno de la capital? Sí, nosotros tenemos, bueno, somos un grupo muy amplio, ¿no? Estamos trabajando con San Justo y con varias localidades del departamento de San Justo. Y en esas localidades hay referentes del partido justicialista a nivel departamental y provincial también. Es decir, en esa línea se está hablando con dirigentes del peso de Caserio, ¿sí? Con gente allegada a Natalia de la Zorla, con la legisladora, bueno, yo hablé particularmente con la legisladora Hilda Bustos, que es de Hacemos por Córdoba, del PJ. Es decir, que nosotros estamos en esa línea de construcción y estamos haciendo, por otro lado, no me olvidaba de mencionar, a Gabriela Esteves y a Martín Fresneda, que es con quienes nosotros más contacto tenemos y más diálogo fluido tenemos, ¿sí? Para que se facilite esta construcción, ¿sí? Solos, no. Gracias. ¿Puedo aportar algo que esté acá de lado de los jóvenes? ¿Puedo aportar algo? No. Todos. Perdón, perdón. Que le crucen cámara. No, que prueba de esta unidad que se está queriendo lograr, acá tenemos referentes del justicialismo de años, como a la señora Gladys Baca, como Beatriz Llosio, como Gerardo Nolito, acá el precandidato, también, Julio Ferreira, el precandidato Pauletti, o sea... Recién estuvo Ferreros, se fue, no, no, no. No, no, no. Yo lo que alcanzo a ver es como para decir que esto está significando la unidad, que es lo que estábamos hablando, que el límite tiene que ser Macri y el resto tiene que unirse bajo, digamos, la candidatura de Fernández Fernández, porque un peronista no puede tener otra opción que no sea hizo. Y esta es la muestra de lo que estamos haciendo. Nada más. Un saludo para todos, ya gracias a ustedes por haber venido, por estar en este espacio, en este lugar con nosotros, y ya, como dijimos ya recién, los invitamos a todos, tenemos la puerta abierta, esto es amplio, esto es grande, y para todos. Digan la dirección. Mitre 346 es la dirección del local del frente de todos. Los esperamos para que se sumen a participar, a traernos las ideas que puedan llegar a tener y también que sepan que nosotros, más allá de lo que es la construcción local, estamos a favor de un proyecto político de país, en donde todos tengan su lugar y espacio y podamos seguir, podamos crecer, empezar a crecer nuevamente como lo hicimos hasta el 2015. Un último mensaje para el pueblo peronista, en base a la construcción local, que está ya un poco cansado de escuchar únicamente una sola versión, que se quede tranquilo que hay una unidad de movimiento justicialista y vamos a trabajar para volver a ese gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!